Vamos a ver, tienes que hacer 48 menos 32, ¿vale? Esto está escrito en una línea. Si lo querés escribir para hacer la operación, tienes que escribir el 48 menos y el 32 debajo, ¿vale? Las unidades con las unidades y las decenas con las decenas. Y ahora puedes restar 2. 2. Primero empieza por aquí. De 2 a 8, 8 menos 2 son 6. Y de 3 a 4, o 4 menos 3 es 1. Entonces, 48 menos 32 es 16. ¿Está alterado, no? Pues está alterado tú y todo el mundo.